Vamos a ver, indudablemente lo que no puede ser separar una cosa de la otra, pero te voy a comentar, claro, no lo puede separar, pero sí está claro que está ahí, está ahí, pero en estos momentos no se ha tratado todavía nada de la comarca. Que sepamos, o sea, que nosotras te podemos comentar que lógicamente se intuye que detrás de lo uno se tendrá que tocar algo de lo otro, pero que en estos momentos no se ha tratado nada y es la realidad, nosotras somos las dos consejeras, pero somos 25 consejeros. Y esto no lo puede tratar dos consejeras en un grupo, o sea, se tiene que tratar desde los 25 consejeros, no solamente desde Caspe, ten en cuenta que la comarca la componen los seis ayuntamientos y consejeros a esa comarca vienen de los seis ayuntamientos, con lo cual es muy difícil que nosotras estamos tratando lo que es el ayuntamiento de Caspe. No podemos mezclarlo con lo que es la comarca porque, en primer lugar, es que todavía no nos hemos reunido con ellos. Entonces, huelga que hablemos de nada de lo que no sabemos. Es que sería meter la pata, seguramente, porque lo que digamos no va a tener fundamento. Sí, claro, a nivel de comarca, pero yo me estoy refiriendo, sí, sí, no, yo me estoy refiriendo, yo me estoy refiriendo en cuanto al Partido Popular de la comarca, yo he tenido y me he sentido apoyada por los compañeros míos del Partido Popular, es decir, yo me he sentido apoyada y he recibido el apoyo directo de lo que son, pues, alcalde de Maella, alcalde de Nonaspe, que son todos del Partido Popular. Y sí que es cierto que me han llamado y me han dicho tienes nuestro apoyo, tira para adelante que nosotros estamos contigo. Eso no quiere decir nada más a nivel de comarca, quiere decir, estoy hablando a nivel de Partido Popular, que es lo que puedo hablar. Pero no se ha hablado, créetelo, no se ha hablado.